Hola, Nahue, vení a este lado. Acá tenés tu piel y podés hablar a este mic. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo están todos? ¿Cómo la vas? Te quedé abajo, ¿no? No, está bien. Ahí está bien. Yo estaba en todo. Bueno, contento por estar acá de vuelta, así que vamos a ver qué sale de todo esto. ¿Qué cambiaste? Me dijiste que cambiaste el estilo, principalmente. No, cambié el estilo, principalmente vamos a hacer el tema de rake. ¿Qué te habían corregido los chicos? ¿En qué estuviste trabajando puntualmente? No, el tema anterior que hice fue un tema de trap que estaba reversionado, que era de Kea, ¿viste? Y bueno, ahora voy a hacer un tema más... Otra onda. Te vamos a ver, este es un tema más romántico. Es romántico, en realidad tiene una base media reggaetón en el original, pero bueno, está... Te vas a hacer acústico. Lo voy a hacer un poco más acústico, más romántico. Bueno, ¿estás listo? Sí. Muy bien, acomódate tranquilo entonces. Te queremos escuchar, canta Nahuel Dabes acá en Casting Móvil, Los Elegidos. Es difícil abrir mis ojos y no tocarte Tu olor en la cama aún sigue intacto Te he buscado mis sueños deseando tenerte Y no encuentro tu aroma por más que trato Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa Y en silencio no habla de ti Es que sobra tanto espacio desde que no estés Daría todo lo que queda por tenerte Porque vuelvas Y es que me niego a perderte A más nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Me niego a perderte A más nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa Y en silencio no habla de ti Es que sobra tanto espacio desde que no estás Daría todo lo que queda por tenerte Porque vuelvas Muy bien, Nahue. Le remetiste tu estilo. Y era la idea, más o menos. Sí, muy bien. ¿Cómo lo vio Rochi? Muy bien, me gustó Nahue. Es re distinto a lo del otro día. Te vi como un poco más pendiente del micrófono que creo que era algo que habíamos hablado, el tema de la guitarra, el micrófono, de poder mantener un eje, así se te escuchaba la voz En ese sentido me encantó Te noté un poco incómodo en ciertos momentos Por ahí con la silla, porque quedé medio trabado Con la silla estaba escuchando No, no, pero digo, con el ritmo, con volver a arrancar Ver para dónde ir, si seguías con la guitarra o si Pero la verdad que me gustó Es como, es algo, es distinto al tema original Le diste tu propia impronta Y la voz se te escuchó mucho más Y eso está buenísimo Así que te felicito porque hiciste algo Mejor que lo del otro día Bueno, muchas gracias La mayoría vino mejorando Sí, totalmente Te dieron volar los consejos Total ¿Cómo lo viste, Lío? Nahue, mucho gusto Mirá, a mí lo que me pareció Que vos en momentos cambiaste las palabras de la canción Tal vez, puede ser ¿Por qué lo hiciste? Por una cuestión de quizás que me gustó Esa letra nueva que le puse Está bien Pero yo lo que yo pienso Que cuando Rey o el productor O quien sea que haya escrito la canción Me va a tirar con un tomate pero no importa No, no, está bien No, pero cuando escriben la canción Yo creo que por algo dice la palabra que dice Está bueno que vos lo quieras llevar Yo creo que lo que quisiste hacer Es más tratar de llevarlo a tu estilo Claro, totalmente Pero en el momento ese que lo querés llevar al estilo Le cambiaste palabras que no cerraban en la letra En un momento dijiste Estés Cuando no iba esa palabra Y quedó rara en ese momento O capaz te equivocaste No ¿Puede ser o vos lo hiciste a propósito? No lo sé Es una canción muy linda Es una canción muy romántica Porque habla de una historia De que Bueno, el videoclip es muy fuerte Sí, que mueve, chocan Sale volando un poco Sí, por eso Es una historia como para Es muy romántica Es muy linda Y cuando vos le cambiaste esas palabras Me dejaste de contar la historia A mí Eso es lo que me pasó Pero me parece que tenés potencial en la voz Y que Nada, con práctica Vas a mejorar un montón Lío, y si no hubieses visto el video Y no hubieses conocido el tema ¿Cómo? En el caso que no hubieses visto el video O no conocías el tema de antes Igual lo sentís raro al cambiarle de esa palabra No, claro Porque yo Yo tengo algo No quería que muera lo que pasa Tengo algo con los escritores No, tengo algo Cuando escriben O cuando O cuando escribimos las canciones Que hay muchas canciones Que no tienen nada que ver Cuando las escriben Como que no cuentan una historia No hay que contar una historia Pero tienen que tener algo que ver la letra Claro Y hay muchas canciones Que cuando Pensamos que a veces Cuando no tiene nada que ver Funciona Y para mí no Para mí escribir una canción Es No sé Escribir una carta Tiene que haber un hilo Contar un cuento Entonces cuando le cambiaste la palabra Capaz que no te diste cuenta En el momento ese Lo que ibas a decir O que iba a significar ¿Entendés? Eso es lo que me pareció a mí Nada más Bueno, muchas gracias Lío Nos vemos en un rato en Agüeas Escuchamos el resultado De la producción y del jurado Esto queda acá Porque la participante que viene ¿Podés? Ah, le prestás la guitarra ¿Son amigos? ¿Se conocen?